Lágrimas de sangre que tiñen el suelo Del pueblo bendito donde yo he nacido Nací en la pobreza y no me ha arrepentido La vida da vueltas y estoy convencido Mi raza, felices pinches fiestas patrias a toda mi raza mamalona mexicana Hoy va pa' todos los mexicanos picudos de este pinche video Y les voy a decir una cosa, hay varios vatos Mexicanos igual que nosotros Que se la dan de pinches gabachos Y empiezan a chingar Y ya he visto varios videos allí donde dicen Nah, que la chingada que Y se pueden decir que Se ponen como a querer este No se que pinche mentalidad tengan Pero empiezan a decir Que ahorita estamos en Estados Unidos Ahorita tu país es aquí Gracias a este país te superaste Cuando te viniste de México Porque tu país no te ofrecía nada Porque pura inseguridad Porque la chingada Porque no tenías ni un peso Porque estabas muriendo de hambre Por eso te viniste Y gracias a este país te estás levantando Y te estás operando Y estás cambiando Si mi raza Eso yo no se los voy a negar Que cuando nos venimos Si nos venimos fue por algo Porque si en México hubiéramos tenido billetes Como se ocupa No nos habiéramos venido Porque nosotros venimos en busca Del dinero En busca de trabajo Mejor pagado Así de fácil No hay otra pinche explicación Porque allá también hay billete Pero el trabajo es muy barato Y también la chingada Entonces el dinero te rinde menos Eso es lo que yo les quería decir Entonces se pueden decir Que tu país es este Que ahorita Que la chingada Esos vatos Yo les voy a decir una cosa Esos vatos Que ya se creen gabachos Que ya se creen gringos Nomás porque tienen 3, 4 pinches años aquí O 10 años No sé cuántos weys tengan Es más hay unos weys Que vienen apenas llegando Y ya se creen Los pinches gabachos Ya nomás porque andan allí Este Hablan 2, 3 pinches palabrías En inglés O yo que sé que bueno Que estén aprendiendo el idioma Yo tengo un chingo de tiempo Y todavía estoy medio cresta Pero wey Pero no me siento gabacho Entonces Estos vatos Son los vatos Que ya Es más Ya ni se quieren juntar Con la pinche tlacuachada Nosotros acá Y la chingada Ya andan acá muy picudos A mí hay gente que me dice Nomás porque no tomo Pinche cerveza corona Y modelo Ya me dicen Porque tomo bala Y dicen No ya te la crees De muy pinche cabrón Tan crestas cabrones El pinche Esa madre Uno lo trae Quiera ser pinche mexicano Lo trae en el pecho Lo trae uno adentro No por fuera Hay vatos que En la sangre Lo trae uno Hay vatos que Hasta le cuelgan Una pinche bandera De Estados Unidos A su pinche troca Allí en la antena Le ponen una pinche bandera Y yo le voy a decir una cosa Pa' andársela Ando de gringos Y según Pa' que el policía No los pare Ay Como están de cresta Al wey policía Le vale madre Al wey policía Le vale madre Hay unos wey Que si son culeros Que cuando te ven Que eres tacuachi Luego luego A ver vamos a parar Esto igual cabrón No trae licencia Pero la mayoría no Es wey Mientras no la cagues Ellos pueden saber Es más Aunque ya te haya parado Antes y vea Que no traes licencia Si no la andas cagando El wey no te va a parar Pero Bueno si hay unos Que si lo hacen Pa' que la vamos a hacer A la chingada Hay unos que son racistas Pero le ponen Una pinche bandera Este de Estados Unidos Y ahí va la pinche bandera Así Dicen ya con esto Ya para que no nos pare El policía Es como cuando dicen Es como cuando dicen Este Vámonos Y al cabo No traigo placas Y este Pégateme Pégateme Para que no se Para que no nos pare El policía Al wey policía Le vale madre Y los puede parar A los dos cabrones Si él quiere Pero bueno No estamos hablando Ahorita de esas madres A lo que voy es Que se la dan De muy pinches gabachos Y ya Y se pueden hacer Como les digo Hasta videos Diciendo que Que puro Estados Unidos Y criticando a los weyes mexicanos Y que los pinches mexicanos Esto y que los pinches mexicanos Lo otro Yo me tocó Este vivir algo Cuando andaba en México De un vato que llegó Bravisísimo Con los mexicanos Diciendo que los mexicanos No valían Para pura chingada Que era un desmadre Que iba A sacar un wey papel Y que era un pinche pedo Si cierto Si cierto Yo Yo también vivía allá Y vas a sacar un pinche papel La chingada O al banco Por una cosita Cualquier wey cosita Que si son más de una cantidad De dinero Te piden una copia De no sé qué wey Si no la llevas Te dan el dinero Pura chingada Tienes que ir No sé hasta dónde Voy a sacar una copia Hasta una papelería Cruzar la wey calle Por allá Y luego volver a ponerte En la fila Donde ellos ahí Tienen su pinche desmadre De computadora Pero no te hacen el paro Pero esas son otras leyes Entonces yo les voy a decir Mi raza Es el ser mexicano Y el uno estar enamorado De su patria mexicana No es tanto la tierra No es tanto el lugar Porque allá en México Se da el pinche maíz Y se da el frijol Y se da todo Aquí también se da el pinche maíz Nomás hay que echarle abono Y aquí se da Este Y hasta más Entonces Como les digo No es el pinche No es el lugar Es la raza Es la raza ¿Por qué? Porque les voy a decir una cosa Aquí Uno extraña allá wey Porque Pero cuando Todos los días Vas a trabajar Y andas sin billetes Porque gano Bien poquito Bueno ganas harto Pero no te rinde Porque todo está carísimo Ustedes saben La raza que viene de allá Que no te alcanza Para comprarte un carrito Está bien peladísima Un pinche carrito Más o menos Te cuesta Cien mil pesos Y para que agarres Cien mil pesos Así nomás trabajando Pues ya está peladísima Aquí sí Aquí con dos cheques Con dos cheques Del Harley Dos semanas Te compras tu pinche carro Y allá a ver No se puede Yo sé Pero no es la tierra Es la raza El billete aquí Te rinde un chingo Y allá no te rinde Pero eso no es lo que yo voy Yo voy Aquí allá La raza Es como más Como que está Uno más unido Aquí Si ustedes se fijan Hay artesísima raza Del pueblo de nosotros De donde mismo Que fuimos juntos A la escuela Que anduvimos trabajando Juntos en la cosecha Que anduvimos en la tumba En la siembra En la quemas Que nos juntábamos Todo el güey Tiempo No duraba Un ocho güey Días Cuando ya se volvieron A juntar Y aquí güey Pasa un año Y viven Dos, tres casas Cinco casas de ti Pasa un año Y no los ves Todos más En el carro Otros van a la tienda Y él va saliendo Y tú vas entrando Cada quien por su pinche lado Entonces aquí si uno Se vuelve uno Como más pinche Solitario Aunque hay más Este Más desmadre La chingada Te vuelves como más solitario Porque tienes una rutina En el trabajo Y la chingada Y allá no Allá te vas Sales del jale En la pinche tarde Te vas al río Es una güey retozada Allá en el güey río Con todas tus camaradas Primos Y la chingada Que ya pues Que hay que ir a las güilotas Que no pues Que hay que ir a las iguanas Que hay que ir a Yo como soy de tierra caliente Y no soy la más raza De por allá Donde no hay iguanas Que hay que ir a las pinche iguanas Que vamos a hacer Un güey caldo en el río Que vamos a A esto El otro Que alguien Cumplió años Y invitó a la raza Se juntan Todas Las gente De todos los ranchos Y se hace un güey borlote Chingón Aquí no Aquí es una fiestecita Y si eres acá Pobretón Como un servidor Ay nomás Unos dos Tres cabrones Vienen a visitarte Y ya No Para que Para que venga la raza Tiene que ser algo Chingón Y allá no Allá con cualquier Pinche Bautizo chiquito Un algo leve Se te junta la raza Y no ocupas Trae un güey grupazo Con una güey grabadora Que tengas ahí con pilas Y que le subas a todo Hay baile Y ya Se desmadre Y te diviertes ¿Por qué? Porque te estás divirtiendo Con tu gente Aquí vas a una fiesta Y conoces A mí me han invitado A fiestas Así Oye Mamalona Vente Vamos a hacer Una fiestadita Se va a casar Mi camarada Y la chingada O va a ser Julán Y vente Yo te invito Vente Llegas y te sientan En una mesa Allí Si te arriman Ahí tu cervecita Tu Ahí una botellita Lo que sea Y la gente Que está alrededor No sabe Ni quién chingados Es Bueno A mí me ha pasado No sé si ustedes Estaban ahí Solo la chingada Y oyendo música Y allá no Allá se junta La pinche raza Y se van Allá todos Puna orilla Los hombres Para allá Las mujeres Para acá Y la chingada Y se hace un pinche Ustedes saben De lo que le estoy hablando Para qué le hacemos A la chingada Entonces No Es El lugar Es la raza Si somos chismosos Si somos metiches Si somos Arruenderos Si somos broncudos Idiosos De lo que tú quieras Pero cuando hay También cuando hay Un Una Este Que a alguien le pasa algo Está la gente La gente lo apoya Tiene Si alguien se enferma En el rancho Si alguien se enferma Y hay que llevarlo De volada A la Al hospital A pinche dos Tres de la mañana Lloviendo Con la pinche Tormenta Rayos Y la chingada Redumbos En la carretera Hijo de pinche madre Se le consigue Una wey troca Y la raza No se anda haciendo Que no puedo Que porque mañana Voy a trabajar No Se levantan Se chingan Un pinche café Un mezcal Y fuga La raza te apoya Aunque más adelante Uno ahí se anda Peleando Y la chingada Y con los wey vecinos De vez A veces pasa Que ya se te metió Una pinche vaca Para el vecino Que ya se puso bravo Que ya te vino A reclamar Que tú ya le dijiste No Mi camarada Pues es un animal Y por los animales No saben Si yo le dijeron No te metas para allá Y entonces Y ya empiezo Uno ahí Con pinche Al último arreglas el pedo Pero de todas maneras Ahí uno anda Pero cuando se trata De apoyar Nos apoyamos Así que No anden Incribirse Pinches gabachos Y acuérdense Cabrones De donde venimos Y no es Como les digo No es El lugar Es la raza La raza Es la que hace Que uno extraña Allá Porque ya tenemos Los que tenemos A nuestros jefes Allá Carnales Primos Todo allá está Allá dejamos El ombligo Allá dimos Los primeros pasos Allá dijimos Las primeras palabras Allá nos enseñamos A leer Medio nos enseñamos Porque hay Nomás A los puros wey Medio nos enseñamos A escribir Y la chingada De allá Allá tenemos Todo el recuerdo Por eso uno está Lo trae aquí adentro No nomás Porque se llame M-E-X-I-C-O No porque se llame México Sino porque ya Tenemos la raza Así hubiera nos Pudo nacer En Guatemala En El Salvador O lo que sea Le tuvieronos El mismo amor Así que Pónganse las pinches Pilos cabrones